...a ir a recordar y a repasar este tema de los jubilados. Tema de los jubilados, que lo hemos hecho ya hace dos o tres semanas, pero bueno, ya está aprobado esto. Por lo tanto, lo que antes era una especulación, ahora es una realidad concreta. Ley de pago a jubilados. Mirá, los dos abuelitos tomados de la mano. Los beneficiados serán 2.400.000 jubilados con sentencias favorables y juicios en curso. El gobierno va a disponer de hasta el 7% de los fondos de la ANSES para llevar a cabo este reajuste. Quienes tengan sentencia de la Corte Suprema, atención a esto, los que tengan sentencia cobrarán retroactivo de las jubilaciones correspondientes a la fecha de inicio de estos juicios. Quienes no tengan la sentencia de la Corte, cobrarán solo retroactivo de hasta 4 años. 4 años, los que no tengan, hayan iniciado, pero no tengan la sentencia. Y aquellos jubilados que no hicieron juicios de reajuste deberán consultar a la ANSES para iniciarlos, para iniciar el trámite. Las consultas y actualización de datos durante el mes, presten atención, durante este mes, julio y agosto, los jubilados deberán ingresar la clave de seguridad social en www.anses.gov.ar. Y a partir de septiembre, ANSES, con aquellos que se hayan comunicado, que hayan ingresado a hacer el trámite, ANSES, a partir de septiembre, se comunicará con cada jubilado y le va a informar si le corresponde reajuste del haber, cuál es el monto y si incluye retroactividad, es decir, si va a cobrar la retroactividad. Luego, se procederá a la firma del acuerdo y su ratificación ante la justicia. Una vez que el ANSES te informe y te diga tiene que cobrar esto, tal, esto, tal, bueno, vos tenés que ir con un abogado y firmar el acuerdo. Tras la homologación que se tiene que hacer ante la justicia, se procederá a liquidar el 50% de los retroactivos y el ajuste del haber. Posteriormente, el ANSES abonará las jubilaciones con el nuevo haber y pagará el 50% restante de los retroactivos en cuotas. Es importante que quede claro esto. ¿Por qué hay que hacer el trámite con un abogado? Porque el acuerdo entre el jubilado y el ANSES se tiene que hacer en la justicia para que después no haya vivos que digan no, yo no acepto y vuelva a haber nuevamente juicios. ¿A qué tiende esto? A cerrar definitivamente esos temas. Los juicios que ya están serán pagados, los juicios que están en curso serán resueltos por un arreglo y aquellos que no hayan hecho el juicio van a tener de alguna manera una recompensa. Esto es más o menos en síntesis lo que ya es ley. Es muy buena la información porque estamos hablando de 2 millones y medio de jubilados. Sí, 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 exactamente, muchos. Muchísima cantidad. 300.000 con 50.000 con sentencia firme y 300.000 ahí. Exactamente. En vía de resolver en la justicia. Exactamente. Bueno.